Música 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 Ey, ey, ey Ey Aquí el Rich Eeeem Minecraft Y hoy os saigo El décimo tercer episodio de la serie de Proyectares Y chicos estoy aquí en el lobby Para, bueno, hacer una Intro, vale, y bueno ¿Por qué una intro? Porque hoy va a ser Un vídeo especial, vale Mmm, digamos que he hecho un collage De jugadas durante unos cuantos Meses, vale, y me dispongo A poneroslas, vale Entonces que sepáis eso, que esto es No es un montaje, porque un montaje es un vídeo cortito Y además son cosas todas súper épicas Y aquí, bueno, pues son jugadas Distintas y logros y alguna Cosa pues chula que me haya ocurrido, vale Entonces, bueno Espero que os guste muchísimo Vale, espero que Que os mole Es como un collage De jugadas, vale, va a ser algo así Mix de jugadas, collage de jugadas Alguna cosa así, chicos Y, bueno, hay partidillas Que están bastante bien Vale, el vídeo tampoco quiero que dure Excesivamente mucho Pero bueno, creo que os va a gustar A muchísimos de vosotros, vale Irá con musiquita todo el rato Creo que no hay casi partes comentadas Y nada, chicos, espero que os mole mucho Y ahí que vamos Toma, siguen todos Qué suerte, ¿no? Eh, eh, Zadid? Sí, 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 es que había un vídeo Mira, 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 mira Ponen el chat ¡Lul! Mira el chat, mira el chat Se han quedado todos un poco Que eran mucho bravo, eh, pero bueno Hola Hola, hola, Zadid He movido todos los seis He dejado uno He dejado uno Si llego, ¿te importa que me los haga yo? Voy a intentar un beso La naranja rápida Con esto, otra, dos O... O el reach cap se llama ese Vale, vale, vale Vale, vale, vale En serio Sí, 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 sí Llego, llego, llego No, por favor, Zadid Deja de ponerla Es que hace el rifle Por favor, por favor Por favor Azul Naranja ¡Woohoo! Vamos a ponerla Muchas gracias, Zadid Atención a la inteligencia Dice, cuando os quemen Ir al agua Ya está, he muerto No, no, no Me he salvado Me he salvado Vale, me estoy metiendo Me he metido Me he Me he Quiero Me he Me he I Me he Me he O sea, me va a caer el server o algo Está todo parado Me va a parecer muerto o cualquier cosa Tío, vamos a ver LOL Un corazón, un corazón LOL, me he metido la otra lana, tío Si llego y la pongo, lo guardo esto como clip de final, ¿sabes? Le pongo música de fondo y quito la voz ¿Sabes? Voy a intentarlo LOL ¿Qué ocurre? No, me ponía una lana en todo esto Nos han matado Yo no quiero ponerla Madre mía La voy a poner este Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía La voy a poner, Zadi Doble, 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 doble Sí, 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 sí Doble Vale, a ver, voy a ponerlas Tiro esto por aquí Tiro esto por aquí Y Y No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver Nueviendo Tratado 例えば ¡Suscríbete! 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 ¡Ruando! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.